Este es Siloé de Siloé de Parodantero en el decimosexto día de la cuarentena, hoy jueves santo 9 de abril de 2020. Seguimos aquí pues en Siloé con esta cuarentena. Todavía se ve gente en las calles a pesar de que son las 10 de la noche. Siloé de Siloé de Parodantero desde el Museo Popular de Siloé en el decimosexto día de la cuarentena dictada por el gobierno nacional. Siloé de Siloé de Parodantero con esta hermosa luna que nos está acompañando esta noche de este jueves santo 9 de abril de 2020. Siloé de Siloé de Parodantero desde el Museo Popular de Siloé en este decimosexto día de la cuarentena aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 y en Siloé. El decimosexto día de la cuarentena. ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué tiene moneta? No, estimos pelados. Siloé de Siloé de Parodantero en tiempo real acá en el Museo Popular de Siloé de Siloé Siloé de Parodantero en el Museo Popular de Siloé de Parodantero con este consejomidón? No predictable a mi parte-pañir. Siloé de Parodantero en milímetro geral en el Museo Federal de Siloé de Parod sóni globales. Gracias por ver el video.